9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, el futuro es sustentable, invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Don Feng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Is Decidez, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. ¡Gracias por ver el video! Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. ¿Dónde está tu hogar? Mi mundo es mejor con Lanco. Desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y suba en un sentido a tus inversiones. El país vive una enorme crisis de seguridad pública. Es tan grande esta crisis que si usted ve que el gobierno tiene a estas alturas tres o cuatro proyectos llamados emblemáticos, que es la reforma tributaria de salud, de pensiones, la seguridad pública incluso ha ocultado todo eso. Este es el primer tema para el gobierno y la oposición. Y en medio de este baile está el gobierno y la política, están los tribunales de justicia, están los carabineros, si pueden o no disparar, y está el Ministerio Público que tiene que perseguir los delitos. Tiene que investigar. ¿Investiga o no investiga? En la última encuesta de Plaza Pública, CADEM, caída en picada de los tribunales y del Ministerio Público. Entre otros, Manuel Guerra, es abogado, fue fiscal regional metropolitano oriente en la región metropolitana, es profesor de Derecho Penal de la Universidad San Sebastián, en algún momento fue director de la unidad especializada en tráfico ilícito de drogas, o sea, estos temas sabe. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. A ver, partamos con lo que está ocurriendo y con la cosa fáctica. Da la impresión que hay una crisis generalizada del sistema. Se critica carabineros, hay que refundar carabineros, ahora resulta que carabineros hay que apoyarlos, pero habían sacado las UCI porque no sabe disparar, o sea, un policía que no sabe disparar. Esto es noticia mundial, la policía chilena no sabe disparar. Resulta que el Ministerio Público tiene un montón de problemas y todos sabemos que no es capaz de perseguir los delitos, y en estos momentos los homicidios con autor desconocido prácticamente en su totalidad están quedando sin sanción y estos homicidios llegan al 40%, o sea, asesinar en Chile es gratis. Y por otro lado están los tribunales, o sea, los tribunales en picada, en la percepción pública y con algunos jueces totalmente ideologizados, jueces de garantía. ¿Qué hacemos? Yo creo que el problema es efectivamente sistémico, en eso no cabe ninguna duda, no es un problema de una sola institución, ni la solución pasa por refundar a una de ellas. Creo que es un error plantear que reformando carabineros va a llegar una solución mágica. Yo creo que aquí hay una cadena que está funcionando mal, yo agregaría gendarmería, control de ejecución de penas, es una cuestión nefasta, con un sistema que en el papel suena bien, pero la práctica no funciona, control de lo que es el cumplimiento de penas de adolescente, que también sabemos que es una suerte de transantea judicial hace muchos años, lo que es la ley de responsabilidad penal de adolescente. Entonces, efectivamente hay un cuadro muy grave. Yo creo que lo primero es algo que por primera vez se está viendo, lamentablemente a partir de los episodios que están ocurriendo, que es generar algún grado de consenso, de mirada común, que hasta la fecha no existía. Teníamos mirada absolutamente contrapuesta entre los distintos sectores respecto al fenómeno criminal, y al día de hoy parece que inclusive en las cuestas del gobierno, para quien este no era un tema tan importante, al día de hoy asumen que es el tema. Para el gobierno no era importante, de hecho, prácticamente en el primer año de gobierno, poco menos, no hubo ningún proyecto de ley en materia de seguridad impulsado por el gobierno. Inercia completa, diría yo, porque claramente sus prioridades eran otras. El proyecto de nueva constitución, la refundación policial, el fijar ciertos estándares en materia de derechos humanos, era la prioridad del gobierno, y claramente el tema de seguridad era un tema de segundo orden. Hoy día la realidad se impuso lastimosamente, y yo creo que se juntan varios fenómenos que se vienen aquilatando en Chile desde hace muchos años, y que no tuvieron una respuesta oportuna, y al día de hoy yo sería más categórico. La institucionalidad chilena no está en condiciones de responder al fenómeno criminal que se enfrenta. Hoy miente la política. Digo esto porque hasta hace poco, cuestión de revisar un archivo reciente, lo que decía Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, Carolina Toad, que aquí había una mera percepción. No, usted no tiene una percepción. Pero eso lo decía. Percepción. Entonces, ¿mienten o son unos personajes de una ignorancia gigantesca que no le hacen caso a los números? Porque los números dicen otra cosa. Entonces, ¿qué tratan de decir? Quiero agregar una cosa. Porque dicen, es la percepción, y dicen, son los medios. Yo no voy a defender para nada los medios, porque yo los critico harto, pero solo quiero decir una cosa. Si los medios difundieran el material audiovisual que poseen, ahí sí que habría una percepción distinta. Porque de material, o sea, el material no se difunde. Me refiero al material audiovisual de los asesinatos, no se difunde, por razones obvias. Pero si se hiciera, la percepción quizás, ¿dónde estaría? Sería mayor. Sería mayor, sí. Yo creo que no es un tema de percepción, y creo que quiero pensar que es ignorancia más que mentira. O sea, que Monsalve es ignorante en esto, y la señora toda es ignorante. Yo creo que están abordando fenómenos que no conocen de cerca porque viven en una realidad absolutamente distinta. Pero si son los encargados de esto. Bueno, serán los encargados, pero yo creo que claramente no conocen el tema, y eso ha quedado al descubierto. Cuando la ministra, por ejemplo, utiliza la expresión de que las modificaciones legales pueden generar gatillo fácil, cuando en realidad el gatillo fácil al día de hoy efectivamente lo tiene la delincuencia. La desproporción de medios entre la policía y los delincuentes más peligrosos, que ahí es donde está el problema de fondo, que es el que genera el verdadero temor en la población, enorme. Y eso habla de un desconocimiento de cómo están preparados, cómo funciona Carabineros. No se han preocupado de conocer las instituciones, y ahora, con el problema en marcha, están tratando de responder, y yo diría de contener, una situación que la verdad nos puso al mismo nivel de otras repúblicas de acá del continente. Hay algo... A ver. Hay corrupción. Y hago esta pregunta por lo siguiente. Hay cosas que no calzan. O sea, no calza que San Antonio sea uno de los puertos con mayor... Si no el de más tráfico de droga en toda América Latina. Lo dice la ONU, no lo decimos ninguno de nosotros. Y como que lo miran y dicen, no es para tanto. Hay una tranquilidad sospechosa. Los escáneres no están. Pero ¿cómo no están los escáneres? Sospechoso. Y resulta que no los reparan los que hay. Sospechoso. El dirigente de los portuarios dice, mira, nosotros tenemos perros, y los perros... Perros. Sospechoso. Yo creo que hay... A ver, para mover esta cantidad de droga tiene que haber coima. Esto no se mueve sin coima. Es decir, sin duda, es imposible. Yo creo que debe haber. No me consta directamente, pero yo creo que debe haber. A ver, yo trabajé... que es el jefe de San Antonio, hace muchos años atrás, cuando se creó la fiscalía allá. Era el puerto exportador más grande de Chile a Granel, más que Valparaíso inclusive. Y siempre se habló de una serie de fenómenos criminales. A nosotros nos tocó ver algunos, relativos en ese tiempo, especialmente al robo de cosas que llegaban a través del puerto o de cosas que eran de exportación. Donde los interesaban, en el fondo, eran las compañías de seguro. ¿Qué es lo que uno veía? Baja capacidad de fiscalización. A ver, si uno se puede... Después trabajé en Iquique. Le puedo decir, por ejemplo, que del 100% de la carga que llega a través de la zona franca y que sale a través del puerto de Iquique, que también es otro puerto estratégicamente relevante, la carga físicamente revisada no supera el 2%. ¿2%? No supera el 2%, el total del aforo físico, que es, abrame el contenedor y revisemos. Y el 98% documental, lo que quiere decir que existe un 98% de posibilidades cuando uno importa o exporta de que no le abra el contenedor. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque hay ciertos perfiles de riesgo que son públicos respecto a lo que se revisa. Si usted no cae dentro de los perfiles de riesgo, no va a ser revisado. En definitiva, la posibilidad de que lo descubran traficando drogas, ojo, traficando cualquier tipo de cosa, importando productos falsificados que es una verdadera industria en la cual Chile está en una lista negra en materia de propiedad intelectual industrial, es muy fácil. Entonces, además es tan rentable que no puede funcionar si no es con apoyo interno, pero además por un plan de fiscalización malo. Y la aduana, ojo, yo conozco mucho a la gente de la aduana, de drogas de la aduana. La gente que trabaja en droga de la aduana es gente bien capacitada, es gente preparada. Los aduaneros de droga son los mejores declarando un juicio, declaran mejor que un policía, se lo digo derechamente. Pero, pero no cuentan con los medios suficientes ni la cantidad de personal. Y además, vuelvo a lo mismo, ¿cómo es posible que no funcionen los camiones escáner o que no haya, ojo, le puedo decir que en Zarapacá hay tres controles de aduaneros. Puerto, Río Loa, con la segunda región, Puerto Iquique, y Colchán en la frontera. No hay presencia permanente personal de drogas de la aduana, sino que se van turnando. Y eso es fácil saber cuándo están de turno en un lugar y cuándo no están en otro para poder ingresar. En estos momentos no hay, por ejemplo, camiones escáneres, no existe, Los tienen inhabilitados. En Antofagasta. Pero si ahí llegan los bolivianos, en Antofagasta. Y de ahí sale, ojo, y por el tratado de 1904, la mayoría de la exportación boliviana sale por Antofagasta. Y no hay camiones, pero esto es raro. No, 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 aquí hay cosas raras. Yo creo que sí, yo creo que la debe haber, sin duda. Y lo de aduana, para que funcione la policía marítima tiene que estar trabajando en conjunto con aduana. ¿Hasta qué hora trabaja aduana? Es decir, trabaja hasta horario de oficina normalmente. Cinco de la tarde. Sí. Y después de las cinco, porque siguen funcionando los puertos. Toda la noche. Ya, y después, ¿y después qué pasa? No hay policía, ni hay aduana. De hecho, aún más, Tomás, le diría una cosa. ¿Sabes lo que pasa? No, esto es más grande de lo que uno cree. Es más grande, sin duda. Y le digo algo más, inclusive. Policía marítima. Y esto es una, si uno lo ve a nivel normativo, la ordenanza de aduana le otorga al Servicio Nacional de Aduanas facultades fiscalizadoras mucho más grandes que la policía. Es más fácil hacer un control vía aduanas en que uno puede hasta romper un estanque combustible para ver si tiene droga que un control de identidad por la norma procesal común que es la que tienen las policías. Pero hay un conflicto eterno por quién es el mejor perro buscando droga. O la policía o aduana y se disputan los kilos y en definitiva en esa batalla ganan los traficantes. Y la policía marítima que tiene una división especial, la división 23 que trabaja en esto, también tiene una cobertura que pasa a ser escasa. Entonces, no hay un sistema coordinado y en definitiva frente a una delincuencia muy organizada la persecución penal y el control es bastante desorganizado. Pero, miren, a propósito de droga me llama la atención un fallo. Es del sexto juzgado de garantía de Santiago. Entonces, a un señor boliviano y a otro señor que es peruano los encontraron con un montón de droga. Cuando hablo de un montón de droga hablo de 815 kilos. O sea, no, es coca, no es marihuana. Entonces, 815 kilos. Pena. 5 años de percibido menor en su grado máximo y expulsión. Y entonces, libertad vigilada intensiva que no se cumple obviamente. ¿Qué es esto? Estudieron de acuerdo al fiscal, el fiscal jefe además, porque tiene que autorizar esta cuestión. Estuvo de acuerdo el juez, estuvieron de acuerdo y el abogado ofensor Félix. ¿Qué es esto? Yo creo que la... A ver, dan ganas de quemar el papel. Y de hecho aún más. Y el tribunal también. Y siendo extranjeros normalmente a esas personas se les aplica como pena sustitutiva además la expulsión del país. ¿Qué es esto? Que puede volver a ingresar nuevamente a través de otra identidad donde no hay ningún control Pero hay un problema de la fiscalía también. Sin duda. La fiscalía yo creo que tiene problemas de criterios de actuación en materia, en distintas materias y falta de unidad de acción. Yo creo que uno de los desafíos que tiene el fiscal nacional es tratar de ver cómo otorga unidad de acción. Tiene problemas flojeras, lo digo claramente, porque resulta que encuentran a un señor en un auto. El auto no es de él. Tiene encargo por robo. Receptación. Receptación. ¿Pero cómo? Para no investigar más. Para que sea todo fácil. Para que... Yo soy fiscal y lo califican en el máximo. Hay un problema sin duda en materia de evaluaciones y hay un problema también sin duda respecto a donde están puestos los incentivos que en el término rápido de causa más que en la calidad. Y yo creo que ahí es un problema que viene desde que se generó y no hay responsabilidad solamente de la fiscal. Y el incentivo para ganar plata. Por una parte sí, pero no solamente eso. Tiene que ver con los ascensos, efectivamente. Bueno, pero es pagar plata. Con las calificaciones de los ascensos. Una vez lo conversamos, mire, esto lo conversamos una vez incluso con el propio Javier Armendariz, que es fiscal de la región de Centro Norte, que también fue fiscal de Oriente. Él decía, el sistema está promoviendo o se promueve de alguna forma que el que no trabaja la tiene más fácil. El que trabaja se expone. Se expone a la posibilidad de cometer un error, se expone a la posibilidad de que lo sancionen, etc. El otro, en cambio, probablemente, no se expone y va a ir progresando. Se publicó, se acaba de publicar la ley Neymar Tamal. Sí. Y resulta que ahora está la defensa propia privilegiada. La legítima defensa privilegiada. Y resulta que inmediatamente un carabinero usa la UCI, muere una persona, está en San Antonio, tratan de atropellar a un carabinero, de hecho resulta lesionado, dispara. Declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toa, si el disparo fue para evitar que atropellaran el carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida es otra. Y se desata la polémica. Esta ley cambia las cosas, no vamos a hacer un alto, volvemos en un instante, a ver, escuchemos esta respuesta. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso creamos IFAN, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y súbanos en el sentido de tus inversiones. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. ella le pone magia le pone magia al color nos hace muy felices compartimos nuestro amor ponle magia tú también déjala imagínase un volar que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar mi mundo es mejor con Lanco melipaz para el estrés y valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochatti Estamos con el exfiscal Manuel Guerra y queda una pregunta planteada la legítima defensa privilegiada algunos sostienen yo creo pero soy un ignorante en estos temas que no cambia mucho las cosas salvo el tema de la formalización pero ya se desató la primera polémica antes incluso de que fuera publicada en el diario oficial o sea fuera una ley obligatoria para todos se produce el hecho en San Antonio de que un carabinero dispara su UCI después de que alguien intenta atropellar a un carabinero de hecho lo lesiona y le dispara la UCI y la ministra del interior Carolina hace declaraciones mire si fue para evitar eso es una cosa si le disparó después de ese hecho es otra ¿en qué estamos? yo creo que partida de las declaraciones de la ministra son desafortunadas no es bueno que ella se inmiscuye un ámbito que no es propio de sus atribuciones pero más allá de eso yo creo efectivamente que la ley no va a generar grandes cambios este es un tema de apreciación concreta caso a caso que le corresponde al ministerio público a los jueces sin duda que es de ayuda a la norma que habla que no se debe formalizar de inmediato pero pero ojo en el caso concreto de yo llego desde mi perspectiva por lo antecedente que conozco para mi legítima defensa privilegiada es decir hay una persona que es atacada y lesionada y cuando va huyendo lo trata de detener las normas complementarias de la legítima defensa que tienen que ver con el cumplimiento del deber que otro eximente el código penal pero que también se complementa con el código de justicia militar del 410 al 412 establecen que si va alguien se resiste al cumplimiento de una orden de carabineros si teniendo una orden judicial trata de arrancar o quien huye luego de la comisión del delito carabineros puede hacer uso de la fuerza para poder contener los diujos ¿de cualquier fuerza? yo creo que de cualquier fuerza considerando el hecho que ha ocurrido trataron de matar a un carabinero tengo que reaccionar de manera proporcional yo creo que ahí no hay un problema de proporcionalidad por eso me parece que hay un error en las palabras de la ministra y además entrar a calificar esto por base de la intención es lo peor Jean-Pierre Matos que me trae su problema lo dice siempre en su clase de derecho penal no se ha inventado el pensómetro para saber cuál es la intención del sujeto que además murió lo que sabemos que hay un hecho objetivo alguien trató de atropellar y matar a un carabinero y un carabinero reaccionó frente a eso para evitar que ese resultado se produjese o para capturar esa persona eso es parte de lo que puede ocurrir en el sistema y yo creo que en ese sentido el actuar con las normas de legítima defensa que existen al día de hoy es decir que existían antes perdón se podía llegar a la misma conclusión a mí me llama la atención que cuál es el cambio legal una alteración del peso de la prueba sí cambia el peso de la prueba y yo creo que no no lo cambia porque la presunción de inocencia siempre la tenia un carabinero exactamente por lo tanto lo que se dice yo creo que no estamos de acuerdo hay una reiteración una tautología pongo en la ley algo que está implícito por la presunción de inocencia como norma general pero que no se estaba aplicando efectivamente yo creo que hubo errores del ministerio público al formalizar personas muy prontamente Río Mapocho Panguipullo son dos buenos ejemplos se formalizó muy rápido a carabineros dentro de 24 horas cuando quizás la prudencia aconsejaba investigar primero y luego ver si efectivamente se da la hipótesis legítima entonces los cambios de fondo no son tantos no tiene que ver más bien con el mundo de las señales que es muy propio de la política muy propio de la política dar señales pero no del derecho no del derecho el derecho no debiera ser así ¿hay fiscales que están ideologizados y que por lo tanto no respetan el principio de objetividad? yo creo que hay fiscales que en ciertos casos no respetan el principio de objetividad y ocurrido pero ideologizados no me consta el detalle no pero uno lee los facebook y uno dice no quisiera estar en manos yo creo que esas personas cuando han expresado opiniones en los casos que conocieran relativos a esas materias deberían inhabilitarse y los abogados defensores deberían instar por su inhabilidad ante el ministerio público ¿hay muchos fiscales que se inhabilitan o no? pocos pero han habido pero pocos ¿y por qué se inhabilitan poco? ¿porque no tienen conciencia de su falta de objetividad? yo creo que no es conciencia ha faltado una política más rigurosa al interior de la institución ¿o sea el fiscal nacional? sí ahora yo le doy el beneficio al fiscal nacional que viene asumiendo que está recién comenzando y creo que las cosas debieran cambiar pero creo que se generó un desorden muy fuerte ¿con Jorge Abo? sí sin duda ¿un descontrol? sí yo creo que él faltó liderazgo le faltó liderazgo para poder conducir esto en forma hay una serie de situaciones que dan cuenta de aquello y sin duda que se produjo un relajo interno que se traduce en que al día de hoy existe esta imagen de que son 19 islas las distintas fiscalías regionales del país y que no tienen una unidad de acción que un principio que diera a gobernar al Ministerio Público a nivel nacional en un estado unitario Manuel ¿dónde se aprende a ser fiscal? a ver yo creo que se aprende en la práctica en el fondo no pero sí vaya a un señor que lo toma de la calle a aprender la práctica en los hospitales ¿cómo? no acá lo que a ver cuando comenzó la reforma yo puedo hablar de los primeros años entre el año 2000 y 2005 hubo procesos de capacitación bastante exhaustivos quienes entramos en ese periodo cuando se inició el proceso que fuera dual todos tuvimos una capacitación de 6 meses a lo menos en derecho penal procesal penal litigación pasantía etcétera luego el problema que se origina es que a contar del año 2005 cuando se entra en régimen y se van generando cargos vacantes se va llenando con gente que no recibe un adiestramiento para ser fiscal y entró ahí y yo creo que ha ido entrando mucha gente de la cual no había no había la experiencia ni la preparación ni siquiera la inducción necesaria yo me acuerdo de eso lo he planteado al fiscal Chaguán cuando yo era fiscal regional de Tarapacá y lo planteé muchas veces creo que una buena experiencia sería pasantía en Tarapacá intensiva para poder ver distintos temas pero hay que aprender a investigar hay que aprender técnicas investigativas hay que manejar derechos penales hay que saber determinación de penas alguien ente no tiene idea de todo eso yo creo que tienen el conocimiento y algunos que han hecho posgrado pero institucionalmente falta una academia que establezca estándares que pongan una determinada exigencia que yo creo que sería ¿qué controla a los fiscales? el Ministerio Público es un órgano autónomo usted bien lo sabe digamos y control externo no tiene la Contraloría no tiene tuición sobre el Ministerio Público y en la práctica no tiene un control externo fuerte el control político que se puede hacer es a través de la petición de remoción de fiscal nacional y fiscales regionales no de fiscales adjuntos y lo tiene la Cámara de Diputados el Presidente de la República o el fiscal nacional eso puede pedir la remoción pero no hay acusación constitucional y tampoco hay un mayor control respecto a los actos administrativos del Ministerio Público o sea no hay control yo creo que hay un escasísimo control derechamente ¿en algún momento se falsificaron instrumentos públicos para llegar a las metas al interior de la Fiscalía hace algunos años? sí no me consta que se han falsificado pero hubo una causa por eso se falsificaron a ver a mí no consta pero creo que hubo situaciones que fueron objeto de denuncia sin duda y que hablan de la falta de control eso tiene que ver con la falta de control no si los fiscales se van a investigar a sí mismos en materias penales sin duda porque no hay otro organismo de persecución penal no si lo van a hacer en la práctica otra cosa es que no haya pero si lo van a hacer en la práctica hoy día hemos visto que han habido algunas investigaciones pero yo diría que han sido muy tenues creo que ahí falta un mayor sistema un mejor sistema de control quizás quizás esto estoy hablando en voz alta no es un tema que ya estuve a fondo pero creo que creo que quizás una institución de un ministro de fuero para investigar casos en los cuales tengan intervención fiscales podría ser deseable para garantizar la independencia que quiere el que denuncia y a la que tiene derecho también la sociedad en su conjunto a demandar en algún momento yo escuché en medio de la investigación de los financiamientos ilegales de la política extentoriamente decir 24 horas al ministerio al servicio de impuestos internos si no los vamos a allanar para encontrar toda la información disponible públicamente por un fiscal a cargo todavía estamos esperando no ocurrió no efectivamente fue así yo creo que a ver como le digo yo creo que ahí faltan controles mayores a ver agilizar y mejorar lo que llamaríamos una suerte contra inteligencia interna pero también el general controles externos de mayor calidad creo que al día de hoy cuando han pasado más de 20 años del proceso se hace necesario revisar los fundamentos del proceso de reforma y no estar en esta idea de que como el ministerio público autónomo eso significa en el fondo que no tiene control y yo creo que eso es un problema serio ¿cómo se explica que se quemaron no sé cuántas estaciones de metro en actos públicos además y no encuentran a nadie poca capacidad investigativa tanto del ministerio público como de la policía escasez de pruebas en su momento de calidad de pruebas ¿por qué los fiscales no fueron a los lugares? en algunos lugares lo fueron en otros lugares era prácticamente imposible por la situación que ocurría ese día ya pero con policía se puede ir a ver ese día Tomás yo creo que fue muy dificultoso es que fueron muchos días yo creo que después ya empezó a constituirse o asalto de supermercado no pero ojo después yo creo que empezó a constituirse una forma de trabajo que fue establecida esencialmente con las dos policías con fiscales preferentes con gente que se instalaba en los lugares donde estaban las principales cámaras y empezamos a tener mayores resultados respecto de saqueo respecto de bombas molotov fue criticada la forma de investigar las bombas molotov como una supuesta infiltración etcétera pero sin duda que fue un tema que golpeó a toda la sociedad y el ministerio público no fue la excepción ¿cómo se le explica a los chilenos que hay más de 31.000 personas con órdenes de detención en Chile no encuentran a nadie y que además si los encontraran no había dónde dejarlo entonces hay un sistema como usted partió diciendo hoy día que está bastante colapsado a ver partamos por una cosa básica un país que no es capaz de hacer cumplir las normas que se haya dictado por más allá de buenas o malas que sean y que no es capaz de capturar a las personas que tienen orden de detención tiene un problema serio esto no se resuelve con un decreto de la autoridad que es la forma subdesarrollada de resolver estos problemas creer que porque hay una declaración en una ley esto se va a resolver esto se resuelve entregándole mayores recursos y medios a las policías que resultan ser insuficientes para la realidad actual y tenemos por eso un montón de gente sin capturarse y que está al día de hoy evadiéndose la acción de la justicia pero además probablemente cometiendo delitos porque estamos hablando de gente que es reiterativa ¿le gusta esta declaración a propósito de lo que hablábamos de los quemas del metro y todo este tipo de cosas al salto de supermercados que hubo el 2019 desgraciadamente vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto con carácter social y político cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar fiscal nacional Jorge Agos diciendo que era un problema político yo creo que una cosa es el problema político que sin duda tuvo la sociedad chilena y que sufriste hasta el día de hoy y otra cosa distinta son los delitos derivados de eso que debían perseguirse pero él dice que no que le están echando la culpa por problemas políticos yo creo que no es así yo creo que además a ver aquí hay una cosa clara la responsabilidad del control del orden público le corresponde al gobierno de turno pero luego la represión de los delitos y la persecución penal al ministerio público y en definitiva la aplicación de penal a los tribunales y el sistema en su conjunto no ha funcionado bien pretender desligarse esa responsabilidad lo que es un error yo fui parte del ministerio público no me puedo desligar de las decisiones que me correspondió tomar y probablemente también hay algunas que fueron muy erradas y eso es así ¿por qué no hay un banco unificado de datos? porque no están estamos viviendo el mundo de la tecnología hace mucho rato se está hablando incluso de la inteligencia artificial y resulta que no están interconectados los tribunales la fiscalía la gendarmería carabineros la PDI registro civil registro civil llegan tarde los informes del registro civil cuando ya han resuelto las cosas no se entiende falta de voluntad política de parte de los distintos gobiernos hablo desde hace años porque la norma y la idea de crear el banco unificado está aprobada hace mucho tiempo lo que pasa es que ha podido más el peso del celo institucional de cada uno de los que pretende hablo de las instituciones que pretende que tienen temor perdón Tomás a perder sus parcelas de poder en pos de un interés común yo diría que los norteamericanos que se utilizan como referencia para muchas cosas si tienen una característica que los distingue es el tratamiento de la información es la capacidad de integrar información desde distintas fuentes y lo que hay son controles férreos para el mal uso porque esa es normalmente la excusa que se da para pedir el dato de gendarmería de algún sujeto sospechoso uno lo tiene que pedir a partir de una investigación y uno cuenta con la base disponible inmediatamente no la tiene la PDI no la tiene Carabineros Carabineros tiene su base de detenidos pero no la de la PDI y esa falta de integración depende del gobierno creo que el gobierno hoy día ante la situación que hay donde se supone que hay un consenso tiene una gran oportunidad de avanzar si no lo hace y no lo hicieron otros gobiernos por falta de voluntad política derechamente ¿es verdad que la libertad vigilada la hace por teléfono el control? no tengo claro que sea en todos los casos así pero sin duda pero sin duda le digo que yo creo que es un sistema ineficiente como lo es también por ejemplo le preguno un ejemplo se reclama mucho sobre las prisiones preventivas ¿cuál sería la alternativa razonable? un arresto domiciliario total Carabineros los pocos que hay los fiscaliza me consta que los fiscaliza pero si eso aumentara en una proporción importante no tiene como controlarlo el Estado no tiene como hacerlo entonces acá pasa lo mismo una cosa es la declaración de la ley 18.216 que establece un parámetro de control y otro como este se ejecuta y al día de hoy eso no se está cumpliendo y claramente la libertad de vigilancia intensiva equivale a quedar libre para mucha gente el equivalente a quedar libre y genera eso sin duda una sensación de impunidad en la población estoy pensando en delitos de robo con violencia robo con fuerza tráfico de drogas como lo que usted señalaba homicidios frustrados etcétera una serie de casos que puede llegar a ese nivel y eso sin duda que es delicado tiene salvación cada tema que uno busca está todo mal o bastante mal yo hoy día soy poco optimista yo hoy día soy poco optimista creo que las soluciones siempre pueden existir pero requieren voluntad política decisiones rápidas no grandes mesas de trabajo decisiones rápidas y además recursos muy fuertes que no sé si el Estado está en condiciones de proveer en poco tiempo para dotar a las distintas instituciones lo que necesita no solo es un tema de recursos humanos y de plata porque las instituciones normalmente en estos temas también tratan de ir con la política del tejo pasado a pedir recursos yo creo que con eso no basta aquí hay una cuestión mayor que también es exigir de las instituciones mayor capacidad de gestión que la que están teniendo y eso incluye a todos por cierto al Ministerio Público gracias por estar con nosotros muchas gracias Tomás y a ustedes muchas gracias gracias por seguirnos canal 9 bio bio televisión con el auspicio de melipaz para el estrés y valupaz para el insomnio de NOP laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas debe a capital el futuro es sustentable invierte en energías limpias conoce el eFund en dbacapital.com y Don Feng T5 Evo diseño de alta gama y 195 HP de potencia ISDECIDEF garantía de confianza presentaron la entrevista de Tomás Mociati